Autoridades del distrito de Boquete y miembros de la comunidad se reunieron con las autoridades de la Caja de Seguro Social para conocer el avance del proceso de liquidación de la construcción de la nueva policlínica y la necesidad de extender el horario de atención en las instalaciones de salud de este distrito. A las 11 de la noche a las 7 de la mañana, con relación a la clausura de la unidad hospitalaria de policlínica del Alto Boquete, se va a llegar a buenos términos acá con el ingeniero Israel y él les podrá a futuro dar información en qué quedó ese proyecto. Los avances que estamos realizando internamente nosotros como Caja de Seguro Social, evaluando los costos con la contratista arriba, o sea, para poder sentarnos en una mesa y llegar a un feliz acuerdo de liquidación. La comunidad se mostró satisfecha por los avances que se han logrado en estos temas a través del diálogo permanente. Sea la Salud, Caja de Seguro Social.